Allí la ministra hacía alusión a las próximas paritarias, a la convocatoria que le harán a los docentes. A propósito de esto, es uno de los temas que están pidiendo los docentes privados. También se sumaron al pedido de bono de fin de año. Nosotros creemos que es necesario que se vuelva a implementar el bono de fin de año como se viene realizando en los últimos tres años. Especialmente en este contexto en el cual hay una terrible devaluación que ha depreciado la moneda, en la cual los trabajadores cobran en un 40%. Y en este sentido lo que nosotros planteamos es que haya un bono que sirva para compensar este desfasaje y tiene que rondar aproximadamente entre el 40% y el 45% de lo que hemos perdido. Y esto se establece en 4.000, 4.500 pesos. La verdad es que nosotros vamos a tener la paritaria de discusión salarial anual en el mes de febrero. Pero mientras tanto hay que tomar medidas que de alguna forma compensen el impacto de estas políticas macroeconómicas. Las que evidentemente tienen un golpe directo al salario de los trabajadores. Hablar de porcentajes hoy sin tener claro cuál va a ser el final del paquete de medidas económicas del gobierno es muy difícil. Nosotros creemos que es muy importante para el debate, por ejemplo, tener los índices de inflación del mes de diciembre de este año y del mes de enero del año que viene. Porque nos van a poder permitir hacer una comparación de la variación interanual de la inflación y poder tratar de analizar cuál va a ser el comportamiento de la inflación para el año 2016. A esto hay que sumarle la depreciación de la moneda y los costos que van aumentando. No solamente de los alimentos y de los productos de la canasta familiar, sino también de los impuestos. Y el quite de los subsidios que van al pago de algunos servicios que obviamente van a encarecer todos los costos de los que tienen que afrontar una familia tipo.